dentro de Kotlin existe otro otra característica otro concepto bastante interesante que me gustaría poder repasar en este momento y es el concepto conocido como smartcast o casteo inteligente si lo quieren poner en un término quizás mucho más familiar entonces para poder mostrarles este concepto vamos a tratar de resolver una operación aritmética vamos a definir aquí vamos a hacer una operación que implique algunas multiplicaciones y algunas sumas ok para poder resolver este esta operación voy a hacer uso de una interfaz las interfaces dentro de Kotlin se definen con la palabra clave interface seguido del nombre de la interfaz que se está definiendo entonces voy a usar la interfaz expresión y voy a definir algunas operaciones también algunas expresiones a través de clases vamos a usar la palabra clave class y vamos a definir la operación de suma definiéndole algunas propiedades un valor valor a sea del tipo expresión del tipo de la interfaz valor b también el tipo de la expresión muy bien me había olvidado aquí de agregar otra clase que va a representar cada uno de los números que vayamos empleando vamos a usar vamos a definir esta clase número con la propiedad valor que en este caso va a ser de tipo entero y lo que vamos a hacer es que implemente la interfaz expresión lo mismo vamos a hacer con nuestra operación esto es para dar un tipo de dato común a todos ellos y luego vamos a poder aplicar con esto el concepto de smartcast vamos a definir una tercera expresión hacerla multiplicar también tendrá su valor a su valor b y también lo vamos a definir como una expresión a continuación lo que vamos a hacer es escribir una función que nos permita evaluar cada una de estas expresiones entonces para eso vamos a ir escribiendo nuestra función que se va a llamar evaluar expresión esperamos que como parámetro reciba un objeto que implemente la interfaz expresión y como resultado de esto esperamos que nos retorne un valor entero el cual lo vamos a definir explícitamente para este ejemplo luego vamos a hacer uso de ifs y vamos a empezar a evaluar cada una de las expresiones empezaremos por la más básica que esperamos que sea de el tipo número en lenguaje por ejemplo como java si uno quisiera evaluar si un objeto corresponde a algún tipo de clase usaríamos la palabra reservada instance of encodeling se usa la palabra clave is que vendría a ser lo mismo en este caso entonces en esta condición estamos preguntando si es que el objeto expresión es del tipo número es del tipo de la clase número y como parte de la operación que esperamos que nos retorne porque estamos esperando un valor entero vamos a obtener el valor esta es una característica interesante porque si se dan cuenta no necesito efectuar un casteo nuevamente cuando es sometido a la evaluación del objeto expresión al preguntarle que si es número o no automáticamente codling reconoce que el objeto al cumplir esa condición es de ese tipo entonces me permite acceder a las propiedades definidas en la clase que se encuentra más arriba lo mismo vamos a hacer con el resto de operaciones vamos a evaluar por ejemplo si es si expresión fuese del tipo sumar en ese caso lo que vamos a a retornar como valor es como recibíamos dos valores vamos a enviar el valor cada uno de esos valores primero mandaremos el valor el valor a y luego esperamos hacer la suma de la evaluación del resultado de la evaluación de la del valor b ¿no? y como vemos aquí nuevamente entra a tallar el casteo inteligente el smartcast porque automáticamente al evaluar si esta si este objeto es del tipo es una instancia de la clase sumar automáticamente nos permite acceder a sus propiedades y repetiremos la misma operación para multiplicar vamos a copiar esto y vamos a cambiar aquí ahí está el signo de la operación que esperamos efectuar y vamos a colocar también un else por si acaso y esperaremos que nos retorne un illegal argument exception con un mensaje amistoso que diga que no se puede reconocer la expresión muy bien entonces ahora nos toca tratar de resolver la operación que definimos en el comentario que se encuentra en la parte superior de este archivo entonces vamos nuevamente a invocar a nuestra a nuestra función main la vamos a definir ya como debemos estar acostumbrados muy bien en este caso vamos a invocar nuevamente la función el n entonces primero queremos hacer una multiplicación después una suma y así sucesivamente entonces vamos a primero a definir vamos a multiplicar dos números el número 3 y el número 4 luego esperamos hacer otra multiplicación cuyo primer parámetro va a ser el resultado de esta multiplicación aquí hecho en el interno con el número 2 definido dentro de expresión número muy bien luego tenemos que hacer la primera suma vamos a invocar a nuestra clase sumar a la que vamos a enviarle las dos vamos a poblar las propiedades primero con el resultado de esta operación luego con el número 2 y finalmente vamos a hacer lo mismo vamos a hacer otra suma más con el número 4 muy bien entonces en esta operación sabemos bueno 3 por 4 12 por 2 24 26 y esperamos que el valor final sea 30 entonces vamos a ejecutar nuestra función para ver si la manera si lo hemos definido correctamente vemos que en este caso no nos está devolviendo correctamente entonces debe haber algún punto aquí que sea necesario corregir ah por supuesto nos estamos olvidando de invocar nuestra función evaluar expresión muy bien ejecutaremos expresión y ya tenemos el resultado de 30 entonces en este caso nuevamente para poder recalcar lo que implica el smartcast es una vez que se somete a la evaluación si es que un objeto es es una instancia de alguna clase en particular a diferencia de por ejemplo Java donde requeriríamos hacer el casteo de manera explícito para poder acceder a alguna propiedad en Kotlin ya no es necesario automáticamente Kotlin interpreta que la evaluación como tal es correcta y por lo tanto nos permite acceder a las propiedades o funciones definidas dentro de la clase de la clase de la clase de la clase